Frente a Amplio, Partido Republicano y Partido Conservador Cristiano se quedaron sin candidatos al CORE tras rechazos del CERVEL. Tenidos y cuatro vehículos retirados de circulación fue el saldo de un patrullaje anoche efectuado por carabineros. Ya dos meses de su instauración, hoy se hizo una cuenta pública de la Convención Constitucional. Participaron dos constituyentes magallánicos. Hoy se conocieron a los tres ganadores de la regata más austral del mundo que se hizo en el canal Beagle. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magallanes 2021. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV, Noticias Central. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Regionales. A partir de ahora en ITV partimos, comenzamos con el ámbito de la política, donde el servicio electoral publicó la nómina de candidaturas aceptadas y rechazadas al Consejo Regional. Principalmente en ese ámbito donde hay más novedades, porque 55 inscritos en Magallanes fueron rechazados por el CERVEL, los más afectados, el Frente Amplio, el Partido Republicano y el Conservador Cristiano. Tal como lo habíamos informado, el servicio electoral emitió un nuevo listado con la resolución que acepta y rechaza las candidaturas tanto al Consejo Regional como a la Cámara del Senado. En el caso de las postulaciones al CORE, el CERVEL validó 89 candidaturas, excluyendo a 55 postulantes, viéndose afectado el Frente Amplio, el Partido Conservador Cristiano y el Republicano, quienes resultaron con todos sus candidatos excluidos. En el caso de las inscripciones al Senado, se consideró válidamente inscritos a los 11 candidatos que se registraron en el CERVEL. El CERVEL ha reconocido públicamente que hubo problemas en la plataforma de inscripción cuando se desarrolló el proceso, por lo que este problema debería estar subsanado en los próximos días. En cuanto a la inscripción de nuestros candidatos y candidatas al CORE, tenemos diferentes maneras de apelación. En primera instancia, el Tribunal Electoral Regional. En segunda instancia, en caso de un fallo desfavorable, el Tribunal Calificador de Elecciones a nivel nacional. Pese a las complicaciones para ser parte de las listas que se enfrentarán este 21 de noviembre, los pactos y sus candidatos tendrán cinco días para presentar su reclamo ante el Tribunal Electoral Regional. ¿Quién será el encargado de ratificar o impugnar la exclusión de estos candidatos? ¿Quiénes de ser impugnados podrían seguir en la lucha por un cupo de elección popular? A ver, anoche hubo un operativo de carabineros en las calles de Punta Arenas para el control del tránsito y los choferes, por cierto. El resultado, cuatro vehículos que fueron retirados de circulación, cinco detenidos. Estos son aprontes que está realizando la policía de cara a las próximas fiestas patrias. Permanentes son los reclamos de vecinos por los vehículos con escape libre y las carreras clandestinas efectuadas en distintos puntos de la ciudad. Es por esto que Carabineros mantiene su estrategia de servicios focalizados nocturnos para disuadir y detener, en caso de ser necesario, a estos imprudentes conductores. El carabineros el día de ayer, durante la noche, realizó diversos servicios de controles vehiculares, tanto en sectores de Costanera como también en otros sectores como Santa Juana, Manantiales y otros sectores que están afectados por ese problema. A raíz de eso se generaron diversos controles vehiculares, detenidos, denuncias, detenidos por conducción de estadounidense, incluso algunos que mantenían órdenes vigentes. 141 controles vehiculares, 24 infracciones al tránsito, 4 vehículos retirados de circulación y 5 detenidos, 3 de ellos por conducción en estado de ebriedad. Fueron las cifras de anoche en 7 horas de servicio focalizado. A medida que va mejorando la etapa en que está la ciudad, estamos en fase 4, genera un poco de relajo en las personas. Es por eso que se reitera el llamado a los vecinos a la responsabilidad, sobre todo en el mes de fiestas patrias, sabemos que se aproxima el 18, y si la gente quiere celebrar que lo hagan con responsabilidad. Una situación alarmante que motivó la coordinación de múltiples instituciones y autoridades, como Senda, Carabineros y la Coordinadora de Seguridad Pública, para enfrentar de manera coordinada los servicios de control del tránsito durante estas fiestas patrias. Se acercan ya los dos meses de trabajo de la Convención Constitucional. ¿Se acuerda usted que ese 14 de julio llevamos una transmisión especial desde Santiago? Bueno, ¿qué ha hecho hasta ahora la Convención? Para contar eso, la mesa, que está integrada por dos magallánicos, realizó hoy una cuenta pública. Participaron Rodrigo Álvarez y Elisa Justinianovic, representantes de la región en esa cuenta. A dos meses de la instalación oficial de la Convención Constitucional, hoy se realizó la cuenta pública, descentralizada y nacional, por parte de los convencionales constituyentes. La mesa ha decidido dar cuenta de las tareas que hemos desarrollado particularmente en el último mes. Lo más relevante ha sido el trabajo de comisiones por parte de la Comisión Constituyente. Por un lado, hemos tenido el trabajo de comisiones como derechos humanos, como ética, como presupuesto, como participación ciudadana, como consulta indígena. Y también hemos tenido el trabajo de la Comisión de Reglamento. Una instancia que busca fomentar la transparencia y la emanación de información respecto de la gestión del órgano constituyente. Hemos querido dar esta cuenta hacia las comunidades de nuestra región, la región de Magallanes, considerando que los dos pertenecemos también a ese territorio. Independiente de nuestras diferencias políticas, hay un compromiso con la transparencia y para con la región, por supuesto. Un trabajo que durante el mes de agosto permitió la realización de cinco sesiones en el Pleno, donde se abordaron temas propios de la conformación y el funcionamiento de las comisiones de la Convención. Está elaborando el texto, que definiremos en las próximas dos semanas, que permitirá el desarrollo del proceso constitucional. Por ejemplo, las personas que pueden participar, por ejemplo, las iniciativas que se pueden presentar, por ejemplo, cómo se va escribiendo la constitución a través de comisiones y a través de un debate constante. De esta manera hemos relevado el compromiso y todo el respaldo y apoyo que nos han brindado distintas entidades, instituciones, órganos del Estado a través de sus funcionarios y funcionarias que vienen en comisión de servicio a brindarnos este respaldo orgánico a través de sus labores técnicas y administrativas. Evolución de un organismo que trabaja contra el tiempo para la redacción de una nueva carta fundamental para el país y donde los representantes de las regiones luchan por visibilizar las necesidades de sus coterráneos, los mismos que los eligieron el 25 de octubre del 2020. Bueno, en Puerto Williams se realizó una regata, la más austral del mundo, así fue calificada en conmemoración de un nuevo aniversario del Club de Deportes Náuticos y Escuela Náutica que funciona allá en el canal Beagle. Un equipo de nuestro canal fue testigo, estuvo ahí en primera línea para presenciar este evento, mire. Se conoce como la regata más austral del mundo, una competencia náutica en que los habitantes de Cabo de Hornos se internan en las frías aguas del canal Beagle para ser parte de la conmemoración del aniversario de la Escuela de Deportes Náuticos de Puerto Williams. Estoy maravillado, llevo casi tres meses acá en Puerto Williams y cada vez más impresionado de la belleza y este tipo de actividades, de verdad, para alguien que viene del norte, yo vengo de Talca, y ver esto es una sorpresa. Es un deporte que hacia el norte es bastante caro, y acá con la escuela es mínimo el aporte que hay que hacer, entonces los chicos se desarrollan, tienen mucho trabajo detrás de lo que están viendo ahora. Un festejo especial para estos niños y sus familias que ven en esta organización sin fines de lucro una oportunidad educativa a través del mar, ese mismo que hoy fue testigo de las habilidades y destrezas de los participantes de las tres categorías, Optimist, Laser y J24. Este Puerto Williams gira en torno a un establecimiento ocasional porque todos nuestros hijos están ahí, así que eso es lo gratificante de hoy día, poder ver que esta escuela ha tenido un aporte no solo en la inclusión social, porque le ha permitido, hemos permitido poder forjar a muchos jóvenes que hoy día puedan vislumbrar un futuro, ¿no es cierto?, como futuros navegantes. No pensé que iba a sacar el primer lugar porque la general saqué tercero, además había muy poco viento, estaba difícil, estuvo peleado, pero dentro de todo estuvo bueno. Una carrera que fue seguida desde cerca por la Armada y un equipo de ITV Patagonia, quienes se trasladaron hasta Puerto Williams para ser testigo de esta única competencia. Esto es una instancia histórica de que un canal de televisión esté con una cobertura en un evento náutico en Chile. Yo no recuerdo haber visto que un canal de televisión estuviera reportando en directo la regata o el evento náutico. Una carrera incomparable donde todos resultan ganadores solo por el hecho de disfrutar de su pasión en medio de este prístino paisaje. Preciosas las imágenes captadas por la cámara de Sebastián Vera, compañero de trabajo nuestro allá en Puerto Williams con esta regata. Y qué linda actividad que le enseñen a los más chicos allá a navegar de esa forma. Bueno, nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Espérenos porque les vamos a contar, entre otras cosas, de un proyecto que busca instalar una planta de reciclaje de neumáticos. Que harta falta que hace en la región, ¿no? Ya volvemos. Estas fiestas patrias, disfrútalas con Sánchez y Sánchez. Cada vez estamos más cerca de un abrazo y un buen zapateo. Mientras esto dure mejor, nos comemos un cordero. Armemos una linda mesa con manteles y floreros, un poco de ciro y fernet para calmar la sed. En Sánchez y Sánchez suenan las cuecas y el chamamé. Usted disfrute en su casa el asado y el carmené. Somos magallánicos, sí. Estas fiestas patrias, si tomáis, mejor no manejí. ¿Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas? Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno. Compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un programa que está dirigido para profesionales que ocupen posiciones directivas o con perspectivas de lograrla, que se desempeñen en organizaciones privadas o públicas con y sin fines de lucro, nacionales e internacionales. El MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su versión ejecutiva, llega con una segunda versión en la región de Magallanes y la Antártica chilena, con clases presenciales en Punta Arenas, los días jueves, viernes y sábado, con una duración total de 15 meses, iniciando en octubre de 2021. Escríbenos a mba.dirección.pucb.cl Soy Javier Barra, asistente familiar en Servicios Funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger, hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Queremos anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. Gasco Magallanes presenta el Servicio YAE. Llame antes de excavar. Es un servicio gratuito que creamos para resguardar su seguridad. Antes de hacer una excavación, llame a Gasco Magallanes para solicitar el Servicio YAE, con al menos 48 horas de anticipación. Nuestro personal identificará la existencia de redes y le informará su ubicación. No inicie la excavación antes de que nuestro personal haya realizado la detección de líneas en terreno y a la vez usted haya recibido el plano de las matrices en el sector a excavar. Comuníquese con nosotros al teléfono, al e-mail en www.gascomagallanes.cl o en cualquiera de nuestras oficinas en la región. Gasco Magallanes. Calor natural. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso, con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. La economía de su hogar está más cerca. Nuevo Mall Chino Gran Hong Kong. En Avenida Frey 0770. Lo espera con la más amplia variedad de artículos para el hogar, vestuario, calzado, tecnología y mucho más. Todo, todo lo que usted anda buscando. Al mejor precio de Punta Arenas. El nuevo Mall Chino Gran Hong Kong. Lo esperamos en nuestro amplio y cómodo local. En Avenida Frey 0770. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avancis Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata, sin tiempo de espera. Seguimos informando. Vamos a revisar de inmediato imágenes captadas en pleno centro de Punta Arenas, donde decenas de hinchas de Colo-Colo se juntaron a celebrar. Escuchemos. Claro, es la celebración que los hinchas de Colo-Colo salieron a manifestar a la calle después del triunfo ante Everton, el equipo al que derrotó 2 a 0 en el estadio fiscal de Talca en la final de la Copa Chile 2021. Recordemos que Colo-Colo había ganado también la Copa del 2019. El 2020 no se hizo por pandemia y se corona nuevamente en este torneo Copa Chile, que ha ganado 13 veces el equipo Albo. Un partido que tuvo un primer tiempo con amplio dominio de Everton, pero que sin embargo en el segundo tiempo vio una arremetida colocolina que se coronó con dos goles de Juan Pablo Solari y de Joan Cruz a los 55 y a los 66 minutos respectivamente. El pitazo final gatilló la alegría de la hinchada de este equipo que recordemos hace siete meses nada más estaba peleando para evitar el descenso y hoy día lo tenemos allí campeonando en la Copa Chile. Felicitaciones a los colocolinos. Seguimos con otras noticias. La empresa DAP está desarrollando un proyecto para instalar en Punta Arenas una planta de reciclaje de neumáticos, algo que hace harta falta acá. La compañía ya tiene experiencia porque está asociada con otra empresa para este mismo objetivo en Antofagasta y también en Santiago. Tienen una vida útil entre 40.000 y 50.000 kilómetros en promedio. Luego de eso se transforman en un problema para muchos que no saben qué hacer con sus neumáticos usados. Es por esto que la empresa regional DAP se encuentra impulsando un proyecto para implementar una planta de reciclaje en la comuna de Punta Arenas. Actualmente la planta que nosotros tenemos en Punta Arenas recibe distintos tipos de productos como papeles, cartones, latas, vidrios, plásticos y queremos ampliarla al procesamiento de neumáticos de uso domiciliario, autos, camionetas. Un proyecto que se integra a la alianza que hoy mantiene vigente la compañía Magallánica con dos organizaciones con las que actualmente operan dos plantas de este tipo en el norte del país. El producto, el grano lo que se obtiene, se exporta al igual que lo que hacemos en Santiago y Antofagasta a otros países para que se construyan pastelones, el recubrimiento de plazas infantiles, la construcción de ciclovías, por ejemplo. Soluciones e innovaciones ecológicas para una región que mantiene un gran parque automotriz que podría haber disminuido los desechos y la huella de carbono emanada por estas piezas de goma. 0% de positividad en los exámenes, pero cuatro casos activos también en la región, una cifra muy bajita en cuanto a la pandemia. Ojalá sigamos así. Vamos con eso a este resumen. Durante el informe Epi Vigila de esta jornada, la autoridad sanitaria reportó cuatro casos activos en la región de Magallanes, cifra que evidencia la buena condición sanitaria que se extiende durante las últimas dos semanas. Hoy también se informó que nuevamente hubo cero casos nuevos, de un total de 675 muestras analizadas y que la positividad diaria alcanzó un cero por ciento. Actualmente existen 125 habitaciones disponibles en las residencias sanitarias de la región. Hoy a la medianoche, los relojes del resto del país deberán adelantarse en una hora para dar comienzo al horario nacional de verano, lo que permitirá a Magallanes compartir el mismo uso horario que el resto del continente nacional. Los habitantes de la región austral tendrán que mantener sus relojes sin modificar. Detectives de la Brigada Antinarcótico y Contra el Crimen Organizado de Punta Arenas detuvieron a un sujeto por infracción a la ley 20.000. El individuo mantenía en su vivienda 31 plantas de cannabis, además de cannabis sativa granel. Durante el procedimiento se incautó además una balanza digital, bolsas dosificadoras y 540 mil pesos en efectivo. Bueno y para mañana solamente habrá un punto de toma de muestras para exámenes PCR. Se lo mostramos enseguida en pantalla para que tome nota. Esto va a estar en el gimnasio de la Confederación Deportiva y en Calle O'Higgins entre José Miguel Carrera y Bilbao. Van a funcionar desde las 9 y media de la mañana hasta las 12 en toma de muestras para exámenes PCR. Recordemos que este es un operativo para personas asintomáticas. El objetivo es encontrar casos positivos de coronavirus entre aquellos que podrían estar contagiando a otros sin saber que portan este virus. Lo decíamos recién, hay cifras muy positivas en la región. La idea es mantener esa condición. Y ahora nos vamos a la pausa. Espérenos porque volvemos con el comentario religioso y la lectura del Evangelio. Ya volvemos. Estas fiestas patrias, disfrútalas con Sánchez y Sánchez. Cada vez estamos más cerca de un abrazo y un buen zapateo. Mientras esto dure mejor, nos comemos un cordero. Armemos una linda mesa con manteles y floreros, un poco de ciro y fernet para calmar la sed. En Sánchez y Sánchez suenan las cuecas y el chamamé. Usted disfrute en su casa el asado y el carmené. Somos magallánicos, sí. Estas fiestas patrias, si tomáis, mejor no manejí. Estas fiestas, si tomáis, mejor no manejí. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un programa que está dirigido para profesionales que ocupan posiciones directivas o con perspectivas de lograrla. Que se desempeñen en organizaciones privadas o públicas con y sin fines de lucro, nacionales e internacionales. El MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su versión ejecutiva, llega con una segunda versión en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Con clases presenciales en Punta Arenas, los días jueves, viernes y sábado. Con una duración total de 15 meses, iniciando en octubre de 2021. Escríbenos a mba.dirección arroba pucb.cl Música 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 Contratoría todos los días pueden ser gourmet. Lleva tus platos al siguiente nivel con los más ricos ingredientes, que podrás encontrar aquí, en Distribuidora Tío Rico. Contamos con amplia gama de productos en abarrotes, lácteos y golosinas, en líneas tradicionales y reducidas en sellos. Encuéntranos de lunes a viernes, de 8.45 a 1 y de 3 a 6.45 y los días sábados de 9 a 2 de la tarde. En nuestras direcciones, José Nogueirán, número 1177 y Armando Sangüesa, número 1255. Música Bueno, ya estamos de vuelta y acompañados en estudio por el sacerdote Marcos Buginich, a quien damos la bienvenida para la lectura del Evangelio y el comentario religioso. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Marcelo, y buenas noches a todos ustedes que están en sus hogares informándose a través de ITV Patagonia. Vamos a leer el Evangelio de este domingo, que está tomado del evangelista Marcos. Dice así. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva tocó su lengua. Después, alzando su mirada, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó insistentemente que no dijera nada a nadie. Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto nos presenta al Señor Jesús que sigue con sus viajes misioneros y va recorriendo distintos poblados. En uno de ellos le presentan un sordo mudo que arrastra una vida penosa. No puede escuchar a sus familiares y vecinos. No puede conversar con sus amigos. Tampoco puede escuchar las enseñanzas de Jesús ni entender su mensaje. Vive escuchándose a sí mismo y encerrado en su soledad. Con la acción del Señor Jesús y su palabra poderosa que le dice, ábrete. Aquel hombre sale de su aislamiento y por primera vez descubre lo que es vivir escuchando a los demás y conversando abiertamente con todos. La gente queda admirada. Dicen que Jesús lo hace todo bien, como el Creador, que hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto es, de alguna manera, lo mismo que nos pasa a todos cuando nuestros sentidos experimentan nuevos aspectos de la realidad que antes no percibíamos. Es el asombro ante una realidad que es mucho mayor de cuanto nos parecía. Es la maravilla de darse cuenta de algo y entenderlo. En el lenguaje de la Biblia, la ceguera y la sordera son símbolos de la resistencia ante Dios y su palabra. Sordo y mudo era simbólicamente el que no quería escuchar la palabra de Dios y, por tanto, tampoco podía cumplirla o anunciarla. Esta resistencia es también la que se expresa hasta hoy en el refrán popular que dice No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pues bien, en nuestra sociedad, padecemos una crisis de escucha. Así, por ejemplo, en las familias, uno de los reproches más dolorosos es cuando algún miembro de la familia dice a otro o a otros Lo que pasa es que tú no me escuchas. También, en nuestra sociedad, muchos trabajadores no se sienten escuchados en el reclamo por sus legítimas demandas. Igualmente, los adultos mayores no se sienten escuchados en el reclamo por sus pensiones miserables. Así, es mucha la gente que no se siente escuchada tampoco por las autoridades. Por eso es que la palabra del Señor Jesús al sordomudo que le dice ábrete, es una palabra que necesitamos escuchar personalmente, familiarmente y socialmente para poder dialogar de verdad y así vivir con una mente abierta y con un corazón abierto a Dios y a los demás. Aquella persona a quien el Señor Jesús le ha abierto los sentidos, la mente y el corazón, nunca podrá hacerse el sordo, el ciego o el mudo frente a lo que pasa en nuestro mundo. Particularmente, ante los pobres y los sufrientes. Porque reconoce en los acontecimientos al Señor Jesús que, como decía el texto, todo lo hace bien. Y que nos llama a colaborar con Él y a seguirlo en un estilo de una vida generosamente ofrecida y compartida. Por último, una cosa más. Para escuchar al Señor hay que querer escucharlo. Hay que entrar en sí mismo y escuchar lo que Él dice en la conciencia de cada uno. Ese es el espacio interior, ese es como el santuario donde Dios le habla a cada persona. Y también hay que escuchar lo que Él nos dice a través de otras personas. O a través de los acontecimientos y las diversas situaciones que vivimos. Tómese tiempo para escuchar al Señor. Y con seguridad usted va a poder decir, como los que andaban ese día con Jesús, todo lo ha hecho bien. Les deseo a todos que tengan un buen domingo, una buena semana. Y mañana, como siempre, en la Eucaristía a las 2 y cuarto, transmitida por ITV Patagonia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el mensaje. Son las 21 horas, no, las 22 horas. Acaba de cambiar el reloj. Vamos a la pausa y volvemos ya para despedir las noticias. Estas fiestas patrias, disfrútalas con Sánchez y Sánchez. Cada vez estamos más cerca de un abrazo y un buen zapateo. Mientras esto dure mejor, nos comemos un cordero. Armemos una linda mesa con manteles y floreros. Un poco de ciro y fernet para calmar la sed. En Sánchez y Sánchez, suenan las cuecas y el chamamé. Usted disfrute en su casa el asado y el carmené. Somos magallar y cosí. Estas fiestas patrias, si tomay, mejor no manejí. ¿Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas? Neumático San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno. Compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca. Y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumático San Jorge. Profesionales por siempre. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el magíster en dirección de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un programa que está dirigido para profesionales que ocupan posiciones directivas o con perspectivas de lograrla. Que se desempeñen en organizaciones privadas o públicas con y sin fines de lucro, nacionales e internacionales. El MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su versión ejecutiva, llega con una segunda versión en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Con clases presenciales en Punta Arenas, los días jueves, viernes y sábado, con una duración total de 15 meses, iniciando en octubre de 2021. Escríbenos a mba.dirección arroba pucb.cl Soy Javier Barra, asistente familiar en servicios funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger, hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. La economía de su hogar está más cerca. Nuevo Mall Chino Gran Hong Kong. En Avenida Frey, 0770. Lo espera con la más amplia variedad de artículos para el hogar, vestuario, calzado, tecnología y mucho más. Todo, todo lo que usted anda buscando, al mejor precio de Punta Arenas. El nuevo Mall Chino Gran Hong Kong. Lo esperamos en nuestro amplio y cómodo local. En Avenida Frey, 0770. 2021 de Cambios en TV Red. Sí, porque 2021 es un año de cambios en el mundo. En TV Red, nosotros te sorprenderemos a ti. Cambio de canales, nuevas alternativas de películas, series y músicas para toda la familia. Porque los cambios siempre son buenos. Te invitamos a conocer nuestros cambios de canales. Multipremier, MC, A3 Series y Paramount. Son solo algunas de las grandes novedades que tenemos este 2021 en TV Red. Una vez más, te sorprendemos. Revisa nuestros renovados planes en www.tebarred.cl. TV Red siempre una gran familia. Bueno, hasta acá las noticias de esta jornada. Este sábado, hartas novedades compartimos con ustedes en nuestro informativo. Mañana nuestro equipo de prensa seguirá reporteando para llevarle las noticias a las 21.25. Y nos despedimos con imágenes que llegaron desde Puerto Williams. Porque allá se desarrolló la regata por el aniversario del Club Escuela de Deportes Náuticos de esa ciudad. En medio de un día precioso, un mar calmo y un entusiasmo tremendo de los competidores. Muchos, todos digamos, niños y niñas jóvenes de la comuna que participan en esta escuela náutica. Un lujo de escuela náutica para los niños y niñas de Puerto Williams que hoy día salieron a mostrar todas sus destrezas. Que tengan todos muy buenas noches. Somos magallanos, San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magallanes 2021. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV, Noticias Central. MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 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 MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.